Con la vida bastante complicada en este minuto, está ahí todavía en estado de gravedad, estable por ahora, pero en estado de gravedad, vamos a estar pendientes, como dices tú, de lo que ocurra con él. Sí, y vamos a cambiar de tema, Pancho, te vamos a dejar un minuto porque nos vamos a ir inmediatamente a Puerto Montt, vamos a contactarnos con Guillermo Tupper, nuestro compañero. Ayer, Guille, muy buenas tardes, estábamos hablando de este caso de un mochilero desaparecido, justamente estábamos en medio de una jornada muy noticiosa respecto a la renuncia finalmente del ministro del Interior, Víctor Pérez, pero estamos hablando de Rodrigo Ramos que desapareció en Chiloé el 4 de octubre. Ahora, la primera pregunta, es complejo saber qué día desapareció, esa fue la última vez que se tiene rastro, pero cuando uno es mochilero es bien patipero, anda por distintos lados, dependiendo del día, ¿hay exactitud del lugar y la fecha o la hora por lo menos en que desapareció, Rodrigo? Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal Humberto? ¿Cómo estás? Mira, este caso es tan enigmático que hasta el momento la fiscalía no tiene datos de personas, de testigos que hayan interactuado con Rodrigo Ramos el fin de semana en que él estuvo aquí en Castro, y como tampoco hay pistas concretas, lo que hay son hipótesis, hay muchas hipótesis y todas ellas están abiertas. La PDI baraja una serie de ellas que van desde que Rodrigo no se encontraría en la provincia de Chiloé hasta que fue víctima de un hecho de violencia. Ahora bien, la versión que ha recogido la familia y que es parte de la investigación también, es que el día domingo 4 de octubre, Rodrigo Ramos habría estado en un mirador de Castro. Este mirador se ubica en la calle Luis Espinosa, está ahí junto a la costanera de la ciudad, y aquí se habría encontrado con una pareja de pololos que formaba parte del grupo con el cual él venía mochileando desde Coyhaique. Y ahí habría estado carreteando con, bueno, esta pareja de pololos y también otros pobladores de la zona. Y aquí, Humberto, es donde algo habría ocurrido. Según la versión de la mujer, Rodrigo habría tenido un entrevero, un altercado, con pobladores de la zona que también estaban en este mirador. Este fue un intercambio de palabras muy exacerbado por el consumo de alcohol. Y es ahí donde uno de ellos le habría dicho, voy a omitir obviamente los garabatos, le dice, ¿sabes lo que hacemos con gente como tú acá? Los agarramos de una pierna y los tiramos al mar. Y otra revelación de esta mujer, dice que Rodrigo habría discutido con ella y con su pareja. Y este último altercado es lo que habría derivado en que la pareja se retirara de este mirador y dejara a Rodrigo solo con estas personas. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se puede corroborar que lo que dice esta mujer es cierto? Afortunadamente, en este sector hay una serie de cámaras. En las casas hay cámaras de la marina, hay cámaras de seguridad de la municipalidad. Y pudimos hablar con el fiscal del caso el lunes pasado, el señor Enrique Canales. Y esa información ya fue levantada y se están analizando el registro de estas cámaras en estos precisos momentos. Lo que podría ser tremendamente revelador y tremendamente importante para el desarrollo de esta investigación. Respecto a alguna señal de teléfono o algo que se pueda ver, estábamos viendo recién una story de Instagram que imagino que uno de los que estaban ahí en la plaza posteó minutos antes. Pero, ¿hay algún rastro de eso que se pueda hacer? ¿Alguna triangulación? Mira, este caso es tan complejo, Humberto. Te cuento que Rodrigo perdió su celular la semana posterior al 18 de septiembre. Ni siquiera había llegado a Chiloé y ya estaba sin celular. Hasta ese momento, él mantenía actualizado a su mamá, sobre todo, de los lugares que él iba visitando. Y posteriormente tuvo que comunicarse con su familia a través de los celulares de sus compañeros mochileros. Ese video que hablas tú es el último registro que existe de él. Ese, ese que estamos viendo en pantalla. Fue tomado por esta pareja, exactamente. Ese fue tomado precisamente por esta pareja de pololos que lo acompañaba desde la región de Aysén. Ahí podemos ver a Rodrigo que está con un gorro amarillo y con una vestimenta oscura. Es muy importante esto porque esta fue la vestimenta que vestía él en el momento de que desaparece. Ahora, ahí lo estamos viendo, justamente, que está con ese gorro de lana amarillo conversando con otras personas. Con esas personas, al parecer, sería con las que se habría enfrascado una discusión. Exactamente. Mira, hay otra versión que dice que este grupo que venía desde Coyhaique visitando distintos lugares habría tenido un quiebre antes de llegar a Chiloé. Esta es otra versión que ha eximido la misma pareja de pololos. Y este quiebre tendría relación con que Rodrigo habría manifestado cierto interés por la mujer de este grupo. No quiero entrar a calificar qué tipo de relación tenía esta pareja, pero eso generó un quiebre en el grupo, generó la molestia de su compañero, a tal punto de que cuando entran a Castro, este grupo se separa en dos bandos. Por un lado va Rodrigo con dos amigos y por el otro va la pareja. Es decir, pernoctan en lugares totalmente distintos. Ahora, hay una nueva pieza en este puzzle, porque en los últimos días ha surgido la versión de que había un sexto integrante en este grupo, que se sumó pocos días antes de la llegada a Castro y que se habría ido con el bando de la pareja. Este sexto integrante también habría estado la noche en el mirador en la que Rodrigo desaparece. Bueno, vamos a hablar completo del informe. Sabemos que no hay muchas respuestas y varios enigmas, varias incógnitas. Hasta ahora, Guillermo, vamos a establecer un contacto telefónico con Claudio Reyes. Él es hermano de Rodrigo. Claudio, gracias por estar con nosotros en Contigo en directo. Bueno, ya estábamos situándonos en la fecha y en el momento. Primero que todo, saber cómo era Rodrigo, si es que era primera vez que mochileaba, si es que era usual en él conocer distintos puntos del país mochileando. Cuéntame un poco. Claudio, gracias Alberto y agradezco también por la distancia que has tratado. Claudio, te estamos escuchando muy, muy mal, muy mal. Ahí tenemos una interferencia muy grande. Y hay sonido de viento al parecer, ¿o no? Sí, así es, porque te encuentras en el lugar donde estamos con la policía tratando de ir a un placer, tal vez donde puede estar mi hermano. Tú estás en plena búsqueda ahora. Correcto. ¿Dónde te encuentras exactamente, Rodrigo? Mira, en hace poco estuvimos en el cuarto, en la comuna de la búsqueda. No, te escuchamos, perdón. Pucha Claudio, que lata. Se escucha muy, muy mal. No tenemos ningún tipo de retorno, se escucha completamente cortado. Si es que pudieras, en lo posible, ubicarte en un lugar donde no le llegue el viento al teléfono, porque tenemos mucha interferencia. No se entiende mucho lo que nos estás diciendo. Ahora, voy a volver con Guillermo mientras entendemos, porque estás en plena búsqueda. Nosotros no podemos hacer nada. Mientras tanto, digamos, estamos solamente tratando de constatar lo que pasó. Tú sigue en lo tuyo y si es que puedes y tienes buena señal, por supuesto, vamos a conversar al aire. Pero por ahora, no podemos solo porque no se entiende, no es porque no queramos. Guillermo, respecto a esto, ¿cuánto llevan las búsquedas? Se están haciendo día y noche. Me imagino también que está la familia emblocada en esto junto a las policías trabajando en el lugar. Sí, los próximos días podrían ser cruciales para tener información sobre el paradero de Rodrigo Ramos. En estos momentos, Humberto, debería estar llegando personal de la PDI proveniente de Santiago, junto con perros adiestrados, ellos van a llegar a la zona, se van a juntar con bomberos y este día jueves, es decir, mañana y el viernes, van a desarrollar un operativo bastante exhaustivo por la ciudad. El fiscal Canales nos contaba que estos refuerzos son muy necesarios porque no existen en la provincia de Chiloé los recursos ni humanos ni técnicos para un operativo de estas características. Ahora, Guille, respecto a la búsqueda, ¿está siendo solamente terrestre? Porque de acuerdo a lo que tú dijiste, que insistimos, son solamente rumores que se conocen hasta ahora, que alguien le habría dicho, tú sabes lo que pasa con las personas acá, qué sé yo, y amenazarlo con lanzarlo al mar, bueno, imagino que no solamente tiene que ser una búsqueda terrestre, sino que expandirlo un poco más. Mira, hasta el momento es solamente terrestre, el fiscal no nos quiso decir en cámara dónde va a ser este lugar que van a rastrear entre jueves y viernes, pero es muy probable que sea un sitio que es conocido como el tranque y que los mochileros han rebautizado como la Wendy. La Wendy es un destino obligado de mochileros que vienen aquí a la isla de Chiloé y específicamente a Castro. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo el lunes con José Luis, otro de los hermanos de Rodrigo. Es un sitio de Riazo que está aledaño al cementerio. Tiene una geografía tremendamente inclincada, con quebradas muy empinadas, una vegetación también muy espesa, y es aquí donde Rodrigo habría pernoctado al menos la primera noche en que estuvo en Castro y también habría sido visto el día de su desaparición. A ver, preguntémosle ahora a Claudio, veamos si es que pudimos recuperar la señal, el contacto. ¿Nos escuchas ahí? Sí, muy bien. Ahí te escuchamos perfecto, Claudio. Gracias por moverte ahí del lugar. Estábamos conversando, tú estás en plena búsqueda. Dinos dónde exactamente estás y qué es lo que han hecho primero durante estos días para poder contextualizar. De hecho, hace como 10 minutos llegábamos acá nuevamente a Castro, lo encontramos en el sector de Caucau, un lugar más bien al estado de Castro, porque nos habían dado cierto antecedente con respecto a que había un grupo de monteros tal vez en el sector. Y bueno, de hecho solamente fue un dato erróneo, porque llegábamos allá junto con la policía y no había nada, no había ningún tipo de jóvenes atampando, porque, bueno, de hecho los lugareños del sector nos dicen que es difícil, sobre todo en esta época, que puede haber gente allá mochileando. Ahora, respecto a lo que te preguntaba antes, ¿era primera vez que él salía de Mochila? Bueno, tenía 36 años o era habitual en él conocer distintos puntos del país, distintas geografías yendo a Deo? Claro, así es. No era habitual que el mochileara, de hecho siempre en los veranos se iba hacia el sur, le gustaba recorrer ese sector. Así que no era la primera vez que él realizaba este tipo de actividad. Respecto a lo que pudo ocurrir, ahí pudiste escuchar, hay varias historias, varias teorías respecto a lo que pudo ocurrir, que se habría enfrascado en una discusión con un grupo de personas dentro del mismo grupo de mochileros. Tu hermano era una persona pacífica, me imagino, ¿no? No, de hecho hay muchas versiones con respecto a ese tema, pero lo que más ha sonado es la discusión que tal vez hubo con esta pareja que estaba dentro del grupo de amistades que venían desde Goyhaique juntos. Es la reacción más fuerte que de alguna u otra forma está tomando mucha fuerza. ¿Y se ha dado con el paradero de esa pareja? Mira, lo que pasa es que todo esto está dentro del proceso de investigación. Por lo visto, la pareja fue identificada y va tomándole cierta declaración por parte de investigaciones. Claro. Para ver también si es que ellos pueden esclarecer este tema y ver cuándo fue la última vez que tuvieron contacto con él. Claro, porque de alguna u otra forma ellos fueron las últimas personas que vieron a mi hermano. Entonces ellos tuvieron contacto, ellos fueron las últimas personas también que tuvieron contacto con él. Esta es la última imagen que tenemos de él cuando estaban en esta plaza en Castro a pleno luz del día, esto debe haber sido en la tarde, ¿no? Que fue la última imagen que tenemos de Rodrigo. Respecto a eso, después de esto, ¿hubo mayor contacto con tu mamá, por ejemplo? Sabemos que él, no sé si tú tenías contacto con él de manera frecuente, a diario, pero sabemos que a cada punto que llegaba trataba de llamar a tu mamá, ¿no? Para poder informarle dónde estaba. Correcto, con la persona que tenía más contacto, en realidad era con mi madre, porque con ella se comunicaba constantemente y daba a conocer también el lugar donde se encontraba. Nosotros perdimos la pista de él un día viernes, el viernes, si no me equivoco, el viernes 2 de octubre. Esa fue la última vez que se comunicó mi madre, por lo visto, con Rodrigo. Después de eso ya se perdió la pista. Claudio, respecto a la búsqueda, cuéntame un poco, ¿qué están haciendo? ¿No están barriando sectores? Porque también, dentro de lo que nos contaba Guillermo, habría habido una especie de amenaza a tu hermano haberle dicho, si es que sabía lo que pasaban con personas como él, o si es que buscaban conflictos, que los tiraban al mar, literalmente. Así es. Entonces, la búsqueda es terrestre, es terrestre y marítima. ¿Qué es lo que están haciendo hasta ahora? Mira, con respecto a ese tema, el día de mañana, jueves, se va a llevar a cabo una búsqueda bien exhaustiva del último lugar donde estuvo mi hermano, completamente pernozando. Entonces, esta búsqueda se va a llevar tanto por cursos tácticos, por carinos y por gente, bueno, por infantería también. Ese es el apoyo que llegaría desde Santiago también para poder ayudar en la búsqueda, ¿no? Correcto. Y gente del lugar también que se ha portado muy bien con nosotros. De hecho, con mi hermano, que él lleva una semana antiguo, se han portado excelente. Con él lo han ayudado, grupos que se han organizado, gente acá para ver el asunto del rescate. Oye, Claudio, y hasta ahora, ¿cómo es el tipo de búsqueda que están haciendo? Te vuelvo a preguntar, pero no sé si es solamente ustedes, si es que están trabajando con drones, por ejemplo, con cargos de policía. ¿Cómo es? Es el apoyo que nos falta en realidad, porque tiene cierto... Yo llegué el día lunes acá a la isla y he tratado de ayudar a mi hermano en lo que más se puede, pero lo vemos como bastante valido, porque solamente lo vemos que estamos solamente nosotros dos, junto con un amigo y esta gente que nos apoya en ocasiones. Yo sé que también la policía está trabajando, la periodista nos está ayudando en ese proceso de búsqueda. Y como te digo, mañana se va a llevar, el jueves y viernes va a ser lo más fuerte y esperemos que logremos información relevante con respecto a este tema, porque imagínate la angustia que tenemos tanto nosotros, que estamos acá, como mis padres que están allá en San Fernando. Claro, es angustiante, ¿no? Sobre todo también Guillermo, que nos decía que la primera noche se habría quedado en un lugar donde tiene terrenos bien escarpados, bien complejos, por ende la ayuda solamente terrestre no basta, probablemente algo de ayuda aérea a través de drones o también lo que puedan hacer con buzos tácticos, como tú nos dices. Claro, eso sería lo ideal, contar con todos esos medios para poder ir dilucidando este proceso, porque para nosotros ha sido bastante angustiante, como te digo, levantarnos todos los días, recorrer la isla, dirigirnos a datos que nos da la gente, que tal vez lo pudo ver en sus momentos, pero como nosotros, mi hermano, yo, un amigo, entonces lo que se necesita es apoyo, un apoyo constante de la gente, de la autoridad, por favor, les pido que nos ayuden. Sí. Mañana vamos a tener un completo informe, un reportaje en profundidad de nuestro compañero Guillermo Tupper, que lleva ya casi una semana ya cubriendo este tema. Claudio, a propósito de lo que escuchamos, hay distintas teorías, como lo dijimos, ¿qué esperas tú del desenlace de esta historia? Me imagino también que hay una luz de esperanza, porque al no tener el celular, al haberse perdido el celular, puede que tu hermano también se haya ido del lugar después de esta discusión. Me imagino que también la esperanza primordial, lo primero, es encontrarlo con vida, ¿no? Así es, nunca se nos ha pasado por nuestra cabeza lo contrario. Tengo toda la esperanza y tengo toda la fe que lo vamos a encontrar. ¿Y crees que él se podría haber ido a este lugar? ¿Cómo crees que podría haber reaccionado? ¿Después de esta discusión haberse ido a otro punto, a otro lugar? Así es, lo que pensamos nosotros, bueno, de hecho conversamos con mi hermano, lo que pensamos es que tal vez, claro, como él no cuenta, no tiene un celular, tiene que haberse ido tal vez a un sector donde, porque acá hay sectores donde la señal es nula, no tiene señal. Claro, claro. Entonces creemos que tal vez pueda ser eso, y eso de alguna forma nos está llenando de esperanza para seguir con esta búsqueda. Pero ha sido angustiante, como te digo. Por supuesto, me imagino, te vamos a dejar para que siga en esta búsqueda. Claudio, muchas gracias por tu tiempo, fuerza para ti, para tu familia, para tu mamá sobre todo, y que todo salga bien. Por supuesto, la esperanza es lo último que se pierde, y nosotros también estamos en aquello, esperando también la llegada de estos refuerzos para que se pueda buscar de manera más acuciosa a Rodrigo. Muchas gracias. Ok. No, pues gracias a ti, Humberto, y agradecerle en realidad por toda la difusión que se ha hecho con mi hermano, porque si lo fuese así, tal vez mucha gente no nos hubiese acercado a nosotros a darnos el apoyo. Le agradezco eso. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Vale, gracias. Ahí está Claudio Reyes, que es hermano de Rodrigo, Guillermo Tupper, que se encuentra desde Puerto Montt cubriendo esta noticia. Bueno, mañana llegaría este apoyo, ¿no, Guillé? Y mañana sí podría hacerse de forma mucho más potente la búsqueda. Sí, yo creo que mañana ya se abren posibilidades más concretas de tener indicios sobre el paradero de Rodrigo, y te quería decir algo más, Humberto. La fiscalía ha tenido muchos problemas a la hora de interrogar a estos amigos mochileros, porque, según el fiscal, se han estado moviendo de domicilio permanentemente en el último tiempo, lo que ha dificultado un poco la investigación y la posibilidad de corroborar información. Pero ya están identificados, ya se sabe quiénes son, quienes formaban parte de ese grupo, y se le está investigando, ¿no?, interrogando. Así es, y hay que ser muy responsables también con esto. Es decir, si bien hay muchas dudas de parte de la familia con respecto a la versión de ellos, no hay pruebas hasta el momento que digan que hay participación de terceras personas en la desaparición de Rodrigo. Por eso estos mochileros están en calidad de testigos y no de sospechosos. Por supuesto, y también va a ser clave toda la información que pueden entregar para dar con el paradero de Rodrigo, todo lo que puedan colaborar. Guillermo, muchas gracias, te dejamos y nosotros volvemos a encontrarnos mañana.